Hoy, en este video, vamos a ver, como ampliar, una imagen de baja resolución, a una imagen, de alta resolución, usando una imagen, de un gato como ejemplo. Y si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas, para que no te pierdas ningún video, no te olvides de activar la campanita, comencemos. Para empezar, comprobemos la dimensión de esta imagen, es de 320 x 213 pixeles. Ahora abrimos, nuestro navegador, y vamos a Inblarger.com, es una plataforma en línea, que te ayuda a ampliar una imagen de baja resolución, utilizando, inteligencia artificial, sin perder la calidad. He estado usando esta plataforma, muchas veces, estoy muy satisfecho, y lo mejor de todo, es gratis. Puedes subir de categoría, a premium, pero es realmente opcional. Tiene tres sencillos pasos, para subir la imagen, ampliar la imagen, y luego descargarla. Pero antes, de que puedas hacer esto, necesitarás, crear una cuenta primero. Ahora, como ya estamos logueados, podemos subir una imagen, tiene estas opciones, para ampliar, como predeterminado, para el inicio. Vamos a mantener la configuración, hacemos clic en Start, va a ver, en algún momento, que se pueda tardar mucho tiempo, depende de la imagen. Por favor, ten en cuenta que no estoy patrocinando la plataforma, solo lo hago con fines para la educación. Después de que termine de procesarse, ahora puedes descárgalo. Ahora, vamos a comparar el original, dos veces, en la imagen grande, puedes ver, que, aunque es dos veces más de ampliado, la resolución es muy fina, las dos veces en la imagen grande. Ahora tiene una dimensión de 640 x 426 pixeles. Ahora, probemos la ampliación, a cuatro veces mayor, que antes, para eso. Actualizamos el navegador, para borrar la imagen, reciente. La cuenta, permite, solo una imagen, a la vez, seleccionar la imagen original, de nuevo, no la ampliada, para una mejor calidad. También ofrece 8 veces, pero necesitas, subir de categoría de pago, ya que solo estamos usando la cuenta gratis. Vamos con 4 veces, esperemos de nuevo, lo descargaremos. Puedes ver, que es muy grande ahora, y la calidad es excelente. Vamos, a comparar las tres imágenes, que el original, la ampliada dos veces, y la ampliada cuatro veces, simplemente es increíble. Si realmente te gusta y te ayudó, regálame un me gusta, suscríbete al canal, y no te olvides, de activar la campanita, hasta el próximo video.